La intención es que un paseo que nos va introduciendo en la jamada de Tinduf, cómo es la geografía, cómo es el territorio, cómo es la vida diaria, donde se muestran las fiestas, el colegio, cómo son las casas, las jaimas, la vida en aquella zona. Se han juntado en ese sentido dos visiones, una de una vivencia lenta, familiar y tal, y otra puramente descriptiva de un periodista o de un fotoperiodista que vaya una semana a ver lo que pilla, de una situación. Mejor que pocas fotografías grandes, pensamos que era mejor hacer una visión más general, más amplia de lo que son los campamentos, bajo una óptica un poco íntima, suave, sin mostrar imágenes crudas y duras. Una tierra, vamos, que no da nada, si sale una gota de agua es mala, y nada más, es que ni las dunas existen allá, es que es un pedregal con un poco de arena, nadie hubiera ido a vivir allí, y sin embargo, pues esta gente llevan allí 35 años, y te reciben, y hablas con ellos, y los ves que son acogedores, alegres, incluso, bueno, cargados de esperanza cuando aquí se ha perdido. La idea nació para exponerla en el Hospital Universitario de Belviche, y es un zaharaui más, nómada, que va recorriendo las poblaciones de Cataluña, y encantados nosotros de mostrarla al público en general. ¡Gracias!